No puede faltar esta noche la palabra obviamente de Ruth Villalonga, ella también presente junto a Hispanic 100 en este evento tan lindo que premia a la mujer emprendedora, a la mujer que es líder Ruth. ¿Cuál es la importancia de esa mujer líder para esta comunidad? Bueno imagínate, la mujer líder de nuestra comunidad es el estandarte, es la persona que nos va avanzando las oportunidades y creando avenidas para los que vienen detrás y por eso hoy las estamos honrando, tanto a una líder como Hilda Galván que es una leyenda viva en nuestra comunidad, como también Amanda Arizola que es una líder emergente muy entregada a la comunidad y ambas haciendo una diferencia increíble en las vidas de cientos de personas a través de Dallas-Fort Worth. ¿Cómo crees que se forma esa mujer líder? ¿Cuáles son esos valores que debe tener una mujer para en algún momento convertirse en líder de su comunidad? Yo creo que nuestra comunidad hispana de por sí tiene los valores que cualquiera necesita para ser líder porque somos una comunidad fundada y centrada en la familia, en la fe y en el trabajo duro y creo que esos son los valores fundamentales para realmente convertirse en líder. Lo demás es obviamente la preparación que siempre es importante para cualquier rol y el recordar de dónde se viene y estar comprometido con ayudar y con el servicio comunitario y con, tú sabes, brindarles oportunidades a otros. Un evento muy lindo esta noche que bueno aglomeró a muchas personas, a mucha parte de la comunidad, obviamente mujeres y hombres que son hispanos, pero también un mes muy importante que es el mes donde se celebra la hispanidad en Estados Unidos. ¿Qué podemos hablar al respecto? ¿Qué es lo que se celebra y cómo lo ve el otro lado? ¿Cómo lo ve la gente que tal vez no es hispana dentro de Estados Unidos? Bueno, el mes de la hispanidad es una ocasión importantísima para celebrar las contribuciones de 60 y pico millones de personas que además en 10 años van a representar el 70% de la fuerza de trabajo en este país y que hoy en día pues son el poder y el motor económico de nuestra comunidad y del país. Así que es un mes para celebrar nuestras contribuciones y para abrirle los ojos a los otros que no nos han visto, que no han apreciado nuestra contribución y el impacto que tenemos y hacerles entender que nuestra historia es la historia de América, es la historia de los Estados Unidos, que hemos estado aquí desde siempre y que nuestras contribuciones han avanzado y construido este país. Gracias por ver el video.